Aquí tengo el panzón, en el observatorio. ¿Qué cuentas, panzón? Con nada, hijo. Estoy frente a el reloj de Hollywood. A ver. Oh, sí, es cierto, ahí está el anuncio de Hollywood. No sé si lo puedan ver o no. Pero ahí está. No, no, sí, yo les iba a vender. Oh, sí, en ningún lugar del parque. Uy, que la fija es la verdad. Esa es la verdad.